Integrantes de la Alianza del Autotransporte Federal del Istmo aún no definen los posibles ajustes a la tarifa del pasaje en la zona. Sin embargo, existen empresas que mantendrán los mismos precios de sus servicios. Así lo dio a conocer Víctor Hugo Ramos, líder de la empresa Autotransporte Sismeños. Indicó que el primer día del mes de enero se presentó el incremento a los combustibles. A pesar de eso, se acordó mantener la tarifa en apoyo a las familias que ocupan ese servicio. Se tiene previsto que en los próximos días existan asambleas con los líderes de las empresas para hacer el análisis, aunque en lo que respecta a los autotransporte ismeños, la revisión será a mediados de este año, es decir, dependiendo de los gastos de operación, serán los ajustes que se deberán de hacer. Con información de José Luis López, Meganoticias.